Siempre la universidad preocupaba por estos temas, generando el debate en cuestiones que son importantes. La justicia federal, que es el ámbito donde se dirimen cuestiones de interés federal, para el caso de la justicia penal, las evasiones fiscales, la trata de personas, delitos de la deshumanidad, fenómenos criminales que impactan y son de interés estatal, está atravesando por cambios de diseño de proceso, cambios que implican un nuevo paradigma acerca de la forma en que se resuelven los conflictos jurídicos. Detrás de los cuales siempre hay conflictos sociales. Entonces, esos cambios se insertan en un contexto de reformas que viene hace varios años, a nivel de América del Sur y Central, luego de las dictaduras, y que lo que buscan es adecuar los sistemas de juzgamiento a mejores estándares democráticos. Entonces, ese es el contexto en el cual hoy vamos a hablar un poco en qué consiste en este cambio de paradigma, qué repercusiones tiene hacia adentro y el cambio cultural que supone esto. No es un mero cambio de ley, un mero cambio de cuestión técnica o normativa, sino que hay que prepararse para un nuevo enfoque, un nuevo abordaje que va a impactar hacia adentro porque va a modificar estructuras que son las que generan cierta crítica de la sociedad hacia el desempeño de la justicia. O sea que es una perspectiva de derechos humanos también, si se quiere. Y con respecto a la región, a los demás países latinoamericanos, ¿Argentina se puede tomar como un ejemplo por los juicios contra los delitos de lesa humanidad, contra la trata de personas? Sí, 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 sí. Concretamente lo que es el juzgamiento de las graves violaciones a las derechas humanas durante el proceso de interrupción democrática, Argentina es un modelo, el único país en el mundo que dio respuesta a estos fenómenos macrocriminales desde sus propias instituciones. Si uno se lo compara, por ejemplo, con los crímenes del nazismo, una vez que fueron vencidos los nazis, se constituyeron tribunales con posterioridad para juzgar. Y eso no es un modelo ideal de respuesta, porque los tribunales tienen que estar creados de antemano, porque es hacia la garantía de juez natural. Entonces, Argentina con su institución, con su poder judicial, con sus jueces y con sus jueces, dieron una respuesta una vez recuperada la democracia en el juzgamiento de estos crímenes, con avances y retrocesos. Ustedes saben que después del importante juicio de las juntas, donde se juzgó y condenó a los comandantes de las tres fuerzas, en el año 85 hubo un periodo de varios años de impunidad, por efecto de las leyes, de impunidad, de vencer de punto final, y este proceso se reinicia en el año 2003, por una decisión política y con mucha militancia de los organismos de derechos humanos, de abuelas, estamos en este proceso, actualmente seguimos juzgando, en Córdoba tenemos una importante ya cantidad de juicios juzgados y varios hechos, incluso con víctimas de acá, de Río Cuarto y de esta universidad, para llevar a juicio.